Con el homenaje póstumo a Andy Eduardo Martín, quien fuera presidente de la UPEC en Mayabeque, se realizó el proceso asambleario de la Unión de Periodistas en el territorio. En intercambio con las autoridades del partido y el gobierno, el gremio periodístico reflexionó sobre las enseñanzas dejadas por la pandemia mediante sus propias historias de vida. En la cita, nuevos miembros de la UPEC recibieron sus credenciales y se enalteció la labor de los jubilados del sector. Además, se reconoció el trabajo durante 15 años del telecentro Guinness TV y Telemayabeque, entregados por el Buró Provincial del Partido y las organizaciones políticas y de masas. Por la pérdida del presidente de la UPEC en el territorio debido a las secuelas de la COVID-19, fue necesario elegir en la provincia un nuevo representante, misión que honrosamente asume el colega Elvis Gil Domínguez. Tener la obra del maestro de Andy, el maestro de todos, siempre va a estar presente en nuestra gestión y de esta manera corresponder también a los intereses de ustedes, como me decía, de la provincia. Yo sé que aquí tengo una gran familia, aquí tengo a los primeros que hace 20 años me recibieron, hace cerca de 20 años me recibieron a una emisora de radio. León Mesoto, en directo.